La señora Elsa, Elsa, ¿hablamos de Ayudin, la empresa de lavandinas? Primero y principal, muy buenas mañanas para vos. Te avisamos que sorteamos esta noche un viaje de un crucero a Brasil con todos los participantes de la capital. Te lo ganaste vos y cinco participantes más. Un viaje en un crucero a Brasil para vos y una persona más, un acompañante más. Nosotros vamos a volver a llamar y vos tenés que decir INA, INA, INA. Y te ganaste un viaje a Brasil. Bueno. Bueno, ahí ya vamos. Esté atento. Esté atento. Tienes que decir, esté atento. Ahí ya va a decir, bueno, que lo disfrutes. Levate el juego con la argentina y que lo disfrutes. Hola. Hola. Sí. Tienes que decir INA, INA, INA. Yo la voy a volver a llamar y tienes que decir INA, INA. Escuchame, ¿de qué es esto? No te entiendes. Ayudin. Ayudin, la empresa de lavandina. Sorteamos con todos los números de la capital de la guía telefónica. Salieron cinco ganadores esta noche. ¿No se enteró? No, no, no. Se sortea una vez al mes. Siempre se hace. Ah, bueno. Bueno, ahí volvemos a llamar. INA, INA, INA. Recuerden que estén atentos al teléfono. Sí, bueno, que no disfrutes. No, le digo lavate el culo de la verdad. Dejate. INA, INA, INA. Lavate el culo con lavandina. Ay, que sí. No, no lo he visto recién. Que lo disfrutes. Bueno, tenés que venir a retirar los cupones. No, pero es verdad esto. Pero más vale que es verdad, señora. Elsa. Sí. Sí, eso era la parte de la joda. Esto está saliendo ahora en vivo en teléfono. Si quiere puede prender. Ahora voy a prender. Dale. Dime qué. ¿Qué? Sí. Tiene que pasar por la calle Arevalo 1543. Anote. Y prenda teléfono. Arevalo 1543. Sí. A las de los días de lunes a viernes. Hoy ya no, porque hoy está cerrado. Los viernes están cerrados de lunes a jueves. De las 2 a 6 de la tarde. Recuerden pasar esta semana. No se olvide. 1, 5, 4, 3. Bueno. Voy a prender el teléfono a ver qué me dicen. Prende la teléfono. Ahora estamos con el siguiente ganador. Señora, que lo disfrute. Bueno. La verdad que está lleno de pibes. Sexys. Allí en Brasil. ¿Te parece? Te juro. Yo te digo que la tienen más larga esos pibes. Ay, pero. Pero. ¿Vos tenés novio? Sí, yo te digo. A verga. Decime. No, ya lo digo. No, Elsa. ¿Qué? Pero te ganaste un viaje a Brasil. Hablamos un poquito ahora. Dale que estás en Telefait. Contá un poco de tu vida. Yo, pero. No, pero no hay que la perdurarte ese primero. Espera, déjate. ¿Tenés Telecentro? ¿Tenés Telecentro vos? ¿Hola? Señora Elsa. Fíjate en la pibida. Está la cara. Elsa, estamos al aire. Sí. ¿Tiene Telecentro? Hola. Hola. ¿Tiene Telecentro usted? No. Tengo Cablevisión. No, por eso. Estamos en Telecentro. La Telefe de Telecentro. Bueno, ¿puede contar algo? Va a salir la repetición igual en Canal 13 para Telecentro y Cablevisión. ¿Quieres contar algo de su birra? No. No, no. Pero cuente algo. No sé si eres de ella grande. Chiquito, te equivocaste. Es una tía grande. Soy una chica jovencita. ¿Chiquito? Yo tengo 20 años. Se ganó un viaje a Brasil. Y yo tengo 60. Wow. A mí me gustan las de 60. Eh, nene. A mí me gustan los chicos. ¿Por qué? Porque ya tengo chicos. Ah, y no te gustan, ¿no? Te hacen sufrir. Los míos y los demás no. Ah. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Cuéntale al mundo. Mis hijos se llaman Gisela, Verónica, Romina. Les mando un beso. Les mando un besito a todos. A Romina, a Verónica, a Gisela, a Carlos, a Martín, a todos los que me dijiste recién. Son un amor tus hijos. Eh, Gisela, Elsa, te ganaste un viaje a Brasil. Espero, Arevalo 1543. ¿Anotaste? Bueno, muy bien. De lunes a fiel. Voy a ver, porque no sé. No sé a qué llamaste ahí. Me ves con cara de... Vos me escuchás la voz de boludo, pero no, es verdad esto, ¿eh? Bueno, está bien. Hola, voy a... Sí. No tengo un teléfono o nada para llamar. Eh, ah, ¿querés que te deje el teléfono? Dejame. A ver, espera un minutito. Carla, ¿tenés el teléfono? 0800. 0800. 0800. 333. 0800. 3. 333. Carla. 333. Ey, fío. 333. Telecentro. ¿Hola? Sí. Telecentro. Ah, está bien, está bien, ya no tengo el telecentro. ¿Lo tenés? Ah, bueno, somos... estamos ahí, estamos al aire ahora, ¿eh? Bueno. 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 ¿Algo más? Nada más. Gracias. ¿Con quién vas a ir? Contá. Cuente. Con quien ve a ir y ve con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Más que...? Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Bueno, Horacio. Horacio, bueno, Horacio. Que la metes despacio, te mando un saludo. Bueno, yo, ven. No, ¿qué? No, ¿qué? No, chau, que la disfrutes, ¿eh? La tenés grabada. La date con la bandina, ¿eh? Hola. Uy. Este video fue dedicado para Mateo Castro Ferrería y Luciano Nicolai. Y para Mariana Castro y Emilia Oslac y para Matías Ayero. Si querés que te dediquemos el próximo video, mandá joda al 2020. Sí, también está dedicado para tu vieja, puto. Concha estma... Hola. ¿Qué es que se me quince? Madre, bol... Si querés ver el video de Abonabonabon, hacé clic acá. Si querés ver el video de papá me fui de casa, hacé clic acá. Y si querés pasar un buen rato conmigo, hacé clic acá. Adiós. 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 Gracias por ver el video